Este va a ser un tiempo de canciones así, canciones así Amén Todo lo que el Espíritu de Dios nos lleva a sentir, decirle No lo vamos a descuidar en esa noche, se lo vamos a decir en el momento Exaltarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón Con toda nuestra vida Dios Vamos a decirle el coro Y esa iglesia así como lo sabe hacer lo va a decir con nosotros Y adorarte, exaltarte Con todo mi amor Y adorarte, exaltarte Y adorarte, exaltarte Con todo mi amor Y adorarte, exaltarte De lo más íntimo, de lo más íntimo de mi ser Y adorarte, exaltarte Y adorarte, exaltarte Y adorarte, exaltarte Con todo mi amor Y adorarte, exaltarte Y adorarte, exaltarte Y adorarte, exaltarte, exaltarte Y adorarte, exaltarte Y adorarte, exaltarte Con todo mi amor Y adorarte, exaltarte 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 Rey de los cielos Rey de los cielos Y adorarte, exaltarte Y adorarte, exaltarte Y adorarte, exaltarte